Señor ministro, llámeme excéntrico, pero ¿sería mucho pedir que se pudiera estudiar en español en España? Adelante, señoría. No le llamo excéntrico, le llamo demagogo, porque en España se estudia en español. Señor conseller de Educación, acaba usted de dejar a Cataluña fuera de España. Mire usted, todos los países europeos, salvo Portugal, son plurilingües. En ninguno existe el modelo de exclusión que existe en Cataluña sobre la lengua oficial del Estado, que es, además, la mayoritaria de los catalanes. No se crea usted las mentiras que le cuentan, señor conseller. Es mentira que haya un consenso social sobre el modelo de exclusión lingüística que hay en Cataluña. Es mentira que sea un modelo de éxito. Es mentira que los niños catalanes salgan dominando el castellano mejor que los de otras regiones o comunidades en España, por la sencilla razón de que las pruebas de PISA, las famosas pruebas PISA, se realizan en catalán, en Cataluña. Todo eso es mentira, no se lo crea. El Tribunal Constitucional establece que no se puede excluir como lengua docente el castellano. Y usted, ministro de Educación y conseller de Educación, debería saberlo. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha llegado a establecer un porcentaje. ¿Sabe usted quién es Ana Moreno, señor ministro? Debería saberlo. Es la madre de unos niños que en Balagué pidió el derecho que le asiste, teóricamente, que es que sus hijos pudieran estudiar una parte de las asignaturas en lengua castellana. Acaba de decir, estoy cansada, no puedo desestabilizar más a mis hijos. Y lo ha dicho después de que los tribunales le hayan dado la razón. Después de sufrir manifestaciones delante de su casa, manifestaciones en la escuela, aislamiento de los niños. El padre ha dicho, ¿cómo haré entender a mis hijos que les dejen de invitar a los cumpleaños a sus amigos o que les hagan el vacío en la escuela? El acoso funcionó. Y el acoso funciona y la coerción funciona sobre todos aquellos que quizá lo pedirían y no se atreven a pedirlo. Usted dijo, el cómo lo hagamos lo estamos estudiando. Pero sin duda lo haremos. Hace menos de dos meses. Y se refería a garantizar que en toda España se pueda estudiar en español. Responsabilícese, por favor. Gracias.